¡Nuno, apártate! ¡Todo el mundo fuera! ¡Ya oyeron! ¡Fuera! ¡Luévanse! ¡Fuera, suelgan! ¡Fuera, rápido! ¡Váyanse! Yo cuido la puerta. ¡Fuera, rápido! ¡Fuer! ¡Fuer! ¡Vamos! ¡Fuera, rápido! ¡No, no! ¡Apártate! ¡Policía, quieto! ¡Suelte su arma! Señor, dije, suelte su arma. Soy policía militar. No es policía. Señor, suelte su arma. Soy de la policía militar. Señor, necesito que suelte su arma. Escuchen, ya sé, ya sé lo que parece. Lo sé, ya sé, estoy bajando mi arma. Escúchenme, soy de la policía militar. Estos dos son fugitivos del ejército del país. Señor, ponga las manos en la cabeza. Lo entiendo, me voltearé, me voltearé. Ponga las manos en la nuca. Oigan, mi identificación está en mi bolsillo derecho. Revísela, ¿quiere? Revísela. ¡Ponga las manos! ¡Ponga las manos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Creo que no nos coordinamos bien. Es bueno. Será la próxima vez. Acepto que sentí algo de envidia cuando hablamos. Ir a donde quieres, comer cuando quieres. Nadie te dice qué debes hacer o cómo hacerlo. No es la forma de actuar de un militar. Exacto. No es la forma de actuar de un militar. Es como de las manos de un militar, la verdad. En fin, no es el dinero. No es la forma de actuar de un militar. No es el dinero. Gracias.